¿Por qué es tan difícil captar exclusivas de venta inmobiliaria? No es cierto, no lo es. Cuando las cosas se hacen bien, no es difícil captar exclusivas. A menudo escucho, cuando hablo con agentes inmobiliarios o imparto charlas sobre herramientas de neuromarketing inmobiliario, que hoy en día cada vez es más difícil captar viviendas en exclusiva. Y cuando con toda la intención les pregunto el por qué de esta situación, la respuesta más generalizada suele ser el propietario es infiel por naturaleza o el cliente no quiere perder la oportunidad de vender él mismo la propiedad y con ello no pagar la comisión de venta. Y varias respuestas del estilo como que es más fácil vender un inmueble en varias agencias que solo con una. El denominador común, la culpa siempre es del propietario. Entonces, ¿por qué las franquicias inmobiliarias que más crecen solo trabajan en exclusiva? ¿O por qué los agentes inmobiliarios que trabajan solo en exclusiva no solo tienen mejores resultados y mejores comisiones, sino que son los mismos propietarios quienes los buscan para cederle sus propiedades en venta? La exclusiva no se pide ni se exige. La exclusiva se gana. Y se gana igual que la confianza y el respeto. Con honestidad, demostrando la profesionalidad, la responsabilidad, el interés, la atención y el compromiso del agente inmobiliario con su cliente propietario. Para empezar, hay que establecer una estrategia de captación de inmuebles, o mejor definido, de captación de clientes propietarios dispuestos a vender inmuebles. Una de las claves para lograr este primer paso está en la planificación antes de la actuación. Los agentes inmobiliarios que, sin planificación, salen a la calle intentando captar todo y a cualquier precio, tocando de puerta en puerta o inundando los buzones de folletos de la inmobiliaria, esperando tener resultados positivos a la semana, quizá tengan mucho entusiasmo, pero han dejado poco espacio para la reflexión y su problema no es de captación, sino de plan de negocio y sus resultados nunca pueden ser los que ellos esperan. Para captar inmuebles con eficacia, que ofrezcan una buena rentabilidad, se necesita un plan estratégico cuya clave está en la especialización y la diferenciación. Ante todo, debemos decidir qué tipo de inmuebles nos interesan, cuántos de cada tipo y en qué zonas. La especialización y diferenciación puede resultar de los parámetros más sorprendentes, siempre y cuando tengan un potencial de mercado. Veamos por ejemplo el caso de la Home Stranger Cristina Reparaz, frente a la inmobiliaria de Montpaz en San Sebastián, ganadora con el premio de Marketing Inmobiliario y Tecnología, en la última edición del Congreso Inmobiliario, que en otro vídeo te enseñaré. Suscríbete para recibir este pasionante vídeo que te va a enseñar cómo captar inmobiliarias, cómo captar personas que te ayuden a vender, que son otras inmobiliarias que venden en exclusiva y tú puedes vender sus inmuebles, cómo captar inmuebles en exclusiva te va a gustar mucho. Una de sus líneas de especialización son los inmuebles obtenidos de herencias. Además, realizaron una campaña de publicidad durante nueve meses en tres canales diferentes en San Sebastián, cines, radios y redes sociales. Y en los primeros meses ya han conseguido seis captaciones de propiedades en exclusiva que se vendieron inmediatamente y tres alquileres. Además, hay que conocer el territorio, el entorno urbano, social y económico, los precios medios de las viviendas y es necesario preparar una valoración de inmuebles por zonas y tipo de inmuebles, cuantas viviendas se venden de media, en qué condiciones y a qué segmento de mercado y sobre todo cuáles son sus prioridades. Y por supuesto, centrarse en captar propietarios, no propiedades. Hay que tener muy claro que somos personas emocionales al servicio de otras personas y hay que tener una estrategia clara para generar confianza en nuestra gestión inmobiliaria, fidelizar clientes y convertirlos en prescriptores de nuestra profesionalidad. Únicamente de esta manera serán los propietarios quienes busquen nuestra colaboración y no tengan reparo en trabajar con nosotros de forma exclusiva. Por otro lado, y no menos importante, como agente inmobiliario, ha de hacer un ejercicio de honestidad, de responsabilidad y sobre todo de empatía con el cliente propietario. Y todo aquello que demore a hacerlo o peor, que ni siquiera se lo cuestione, estará abocado al fracaso en el mundo actual de cambios vertiginosos. Y si como agente inmobiliario yo deseo captar propiedades en exclusiva, tendré que hacer un análisis responsable de mi realidad. Estoy dispuesto a implicarme al 100% con la venta de la propiedad y dedicarle atención personalizada y exclusiva a cada inmueble que capto. En un sector de feroz y creciente competencia, con un intrusismo profesional elevadísimo desde la desregularización del sector por el gobierno de Aznar, en junio de 2000, aquí en España, muchos agentes inmobiliarios buscan la exclusiva porque no quieren que la competencia capte también el inmueble y se vean obligados a trabajar más para venderlo. ¿Soy capaz de transmitir al cliente propietario con coherencia las ventajas de la exclusiva y las desventajas de la no exclusiva? Esto nunca puede ser el resultado de la improvisación, sino de una estrategia planificada en la que debe conocerse el potencial del inmueble, la situación del mercado y mis capacidades para afrontarlo. ¿Soy capaz de ofrecer una valoración honesta y real del inmueble al propietario? El propietario del inmueble en raras ocasiones tendrá una idea certera de la situación del mercado y del valor real de su propiedad. En la mayoría de las ocasiones te dirá lo que quiere obtener, en base a sus necesidades y no con respecto a datos reales u objetivos. Un agente inmobiliario profesional no debe aceptar las exigencias del propietario como condicionante a vender una propiedad y mucho menos como condicionante a conseguir una exclusiva. Acceder a sacar una vivienda al mercado por encima de su valor engañando al propietario con la intención de no permitir captarlo a la competencia para después, a la hora de la realidad, negociar una bajada de precio con el propietario es el camino más rápido para que el cliente propietario sienta traicionada su confianza y el agente inmobiliario haya perdido otra preciosa oportunidad de fidelizar a su cliente. Un profesional inmobiliario preparado y actualizado con las herramientas tecnológicas existentes a disposición de cualquier usuario, big data, tasaciones administrativas, etc. debe ser capaz de ofrecer a su cliente una realidad a menudo dolorosa, pero veraz. Entiendo que mi negocio inmobiliario es un negocio entre personas y no una venta entre productos. Hoy en día la compra ha evolucionado y con ella también el concepto de venta. Ya no se venden metros cuadrados ni ladrillos, se venden experiencias y estilos de vida. Ya no se compran productos o servicios, sino las necesidades, miedos, deseos o sueños que vamos a paliar o satisfacer con ellos. Y sabemos que toda compra es absolutamente emocional y más tarde la justificamos con razón. La mayoría de los propietarios no están dispuestos a entregar una propiedad en exclusiva porque no confían en la agencia o el agente inmobiliario. No han demostrado ser diferentes, ofrecer un servicio diferenciado. Irrelevante o la necesaria profesionalidad para llevar a buen puerto. En definitiva, no conocen la manera en la que van a vender su inmueble. Y por ello el primer paso, que es imprescindible, es generar confianza en el cliente y para ello hay que empezar asesorándolo con honestidad. Estoy preparado profesionalmente para gestionar la venta del inmueble. Vender un inmueble no significa subir unas fotos de dudosa calidad a los diferentes portales inmobiliarios. Publicarlo en las redes sociales y compartirlo en una red informática de agentes inmobiliarios asociados. Solo será un producto comoditizado. Los productos comoditizados, entre comillas, igual a todos, más de la ingente más inmobiliaria a la que aplican descuentos y rebajas de hasta el 30%, sobre todo en el precio de salida, pues te darás cuenta de que vender un inmueble conlleva una estrategia de venta, definir el segmento de mercado al que va dirigido, tener acceso a ese segmento de mercado y conocerlo a fondo. Realizar una inversión en preparar la mejor propuesta y la mejor puesta en escena de la propiedad con un profesional del home staging, destinado a enamorar al potencial cliente compradora al primer vistazo, diferenciándolo del resto de la oferta, realizando un reportaje fotográfico inmobiliario de calidad en el que las imágenes sugieran al potencial cliente cuán maravillosa será su vida si lo habitan y sobre todo realizar un tour virtual de 360 grados que mejore la visibilidad del inmueble en internet para que el proceso de compra, que siempre es una manera de hacer las cosas interactivamente, funcione. Porque el proceso de compra recuerda que empieza con una búsqueda en internet y comienza siendo una buena e interactiva experiencia desde el momento cero. Así que incluir en el plan de marketing los objetivos, tácticas y estrategias para lograr la venta, asesorar, apoyar y acompañar al cliente en todo el proceso burocrático y técnico de la venta, y posterior compra del inmueble y rodearse o tener los contactos profesionales necesarios para que no solo avalen profesionalmente sino que faciliten la totalidad de la gestión de venta y por supuesto informar de ello continuadamente al cliente propietario del inmueble pues para que se entienda no solo el por qué justificamos la comisión de venta que cobramos sino el esfuerzo que justifica la exclusividad de nuestra gestión. La forma más efectiva de captar inmuebles para su venta en exclusiva es ganarse la confianza del dueño, captar propietarios y fidelizarlos con un servicio profesional de calidad. Visto el anterior, no nos confundamos, tener un inmueble en exclusiva puede no permitir rentabilizar el esfuerzo publicitario evitando que otras agencias puedan vender ese inmueble. Captarlo en exclusiva no significa que se venda antes, se venderá antes y con mejores resultados económicos. Si se sabe cómo promocionar ese inmueble y si no nos limitamos a subirlo a uno o varios portales inmobiliarios. Dicho de otra forma, evoluciona diferenciándote de tu competencia. Publicita con menor y mayor calidad, usa más medios y recursos de los que utiliza la competencia y no nos limitemos a subir propiedades a un portal inmobiliario esperando que los clientes compradores llamen. Seamos selectivos. No captemos todo lo que nos ofrecen ni a cualquier precio. Si en las condiciones que nos los ofrecen no tienen potencial de venta, pues no merece la pena desarrollar una actividad profesional sabiendo que vas a perder y vas a hacer perder el tiempo, esfuerzo y dinero a tu empresa y sobre todo a tu cliente. Y si el propietario quiere imponer a toda costa su criterio, no capte su propiedad. El tiempo le demostrará que hoy en día ya nadie compra viviendas sobrevaloradas. Concretando en una primera entrevista, se debe explicar al cliente propietario las ventajas de una exclusiva inmobiliaria por qué debe firmarse un contrato en exclusiva, en contraposición a las desventajas de sin exclusiva. Una valoración real, honesta y gratuita del valor de su propiedad, porque su vivienda vale lo que vale con datos y valoración oficial en base a un análisis de mercado en su entorno y cómo conseguir mejorar su valor con respecto a la oferta de la competencia. ¿Cuál es el segmento de mercado o público objetivo potencialmente más interesado en comprar la propiedad y cuáles son sus necesidades y prioridades? ¿Por qué hay que preparar su vivienda y realizar la mejor puesta en escena? Para poder venderlo y proporcionarle el contacto de un home stager profesional que pueda hacerlo o asesorarle de cómo hacer el mismo. ¿Y cuáles van a ser las acciones que se llevarán a cabo para darle visibilidad a la propiedad en el mercado inmobiliario y cómo se va a defender el precio de su inmueble? ¿Qué se espera de él como propietario y lo que debe esperar de un agente inmobiliario? En definitiva, cuando las cosas se hacen bien, se tienen en cuenta a las personas, sus necesidades e inseguridades, se trabaja con profesionalidad, planificación, innovación y valores humanos, el resultado es aquel que a priori parecía casi imposible. ¿Te acuerdas cuando hemos empezado que hemos dicho ¿Por qué es tan difícil captar exclusivas de venta? Pues no lo es. Si quieres tener un curso personalizado para que te enseñemos cómo captar exclusivas, contacta con la asociación inmobiliaria, suscríbete, pide información aquí en el teléfono de debajo. Estamos a tu disposición y gracias por ver este vídeo.